En Barcelona todos queremos lo mismo. Que las fiestas del barrio se recuerden por sus celebraciones, no por sus alborotos. Que se cuidin y se respectin de nuestros carreras. Desde Gracia, hasta Montjuic. Nosotros queremos poder dormir del tirón toda la noche. Yo también. Que todos cumplan con sus obligaciones. Que existe una regulación justa. Y que nadie, nadie, deje de pagar lo que le toca. Para poder seguir disfrutando de nuestros barrios de toda la vida. Y que a Barcelona sigue de a todos y para todos. En Airbnb queremos lo mismo que tú. Y es que nosotros también somos vecinos de esta ciudad. Por eso hemos acordado un procedimiento con el Ayuntamiento de Barcelona para desactivar anuncios irregulares. Para que todos juguemos limpio. Y colaboramos con las autoridades tributarias. Porque nosotros, los anfitriones, cumplimos todos con nuestras obligaciones. Como ha de ser. Porque en Airbnb queremos hacer de Barcelona la mejor ciudad del mundo, también donde convivir. Y para conseguirlo, todos tenemos que ser parte de la solución.